Duele, pasaré por tu lado Mirarnos extraños después del amor Entonces pregunto al pasado ¿Por qué nos ha dado la hiel del amor? Tu imagen no es solo un recuerdo Porque aún está en mi silencio Sueño con verme en tus ojos Junto a mi pañuelo Bailando los dos Mirarte sin poder tocarte Envuelto en la magia Las ambas de amor Pero vuelvo hasta invierno eterno Donde ya no están tus besos No olvides esa samba que bailábamos los dos Aquella que me diste el alma Fueron testigos nuestros pañuelos Del amor y del misterio Que abrázan hoy a mi garganta Al saber que me haces falta Pregunto ¿Quién tendrá tu mano si me has extrañado Después del amor? Si hay alguien que pueda besarte Con solo mirarte en una canción Y escuche a tu pensamiento Con solo abrazar tu cuerpo Tus manos Caricia de madre Canción de la tarde Mil rayos de sol Mil rayos de sol No olvides Todo lo pasado Que mi alma ha dejado Tu huella Amor Que el tiempo No ayude a olvidarte Solo me hizo acostumbrarme No olvides No olvides esa samba Que bailábamos los dos Aquella que me diste el alma Fueron testigos nuestros pañuelos Del amor y del misterio Que abrázan hoy a mi garganta Al saber que me haces falta No olvides 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 que me haces falta Gracias.